El ensayo es un tipo de composición generalmente breve, en la cual se expone en manera profunda y reflexiva la interpretación de un tema por parte de quien lo escribe. Puede tratar diferentes temas libremente seleccionados. Se considera como una obra crítica con una fuerte carga de subjetividad que tiene la posibilidad de manifestarse a través de una prosa literaria, caracterizada por un estilo muy personal y el uso preferente de metáforas, similes e imágenes. Entre las características del ensayo tenemos que el tema debe ser un tema actual, en el cual no se agoten posibilidades de escoger información, debe ser flexible y debe estimular a la reflexión. A continuación tenemos una serie de estrategias para elaborar un ensayo. En primer lugar, no debemos salirnos del tema, debemos planificar, evitar palabras que no tengan relación con el tema, por supuesto que presentarlo, usar conectores y sobre todo revisar la fuente y la ortografía. Gracias. Gracias.